Entre risas, aplausos y diversión se presentaron por segunda ocasión en Taxco, el dueto de banyazos originarios de Querétaro quienes dieron una función especial a niños de la primaria de la mulata como parte de los festejos por el día del niño. Los infantes estuvieron en contacto directo con los actores y muy participativos también lo hicieron los maestros de la institución que acompañaron a los alumnos a la única función que se dio en la ex hacienda de El Chorrillo en Taxco. Música, comicidad y muchas risas fueron los elementos para que los infantes aprendieran y jugaran con este dueto que entre bromas y ejercicios se llevó a cabo esta función en un tiempo de una hora que no se sintió por el gran ambiente que se generó con el público asistente. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Tres, Raimundo Ruiz. Gracias.